La semana pasada el presidente de la Asamblea Legislativa desató la polémica al hablar sobre la existencia de plazas fantasmas en el órgano legislativo. Y el diputado de Gana, Mario Tenorio, afirmó que todas las fracciones tienen plazas fantasmas. Todos los grupos parlamentarios tienen ese problema y ningún grupo parlamentario se libra de esa situación. Yo no le puedo decir cuántas, porque no soy el jefe de grupo parlamentario y no tengo esa información. Sin embargo, es una situación que hay que erradicarla. El diputado Chafit Handal del FMLN dijo que el partido Gana es el que tiene plazas fantasmas, con el que ha beneficiado, según él, a personal del partido Nuevas Ideas. Han levantado un tema que están escupiendo contra el viento. Quien más plazas fantasmas tienen son los aliados de Nuevas Ideas aquí en la Asamblea. Y ese es de sobra conocido por Raimundo y todo el mundo. El diputado del PCN, Reinaldo Cardoza, dijo que desconoce si hay plazas fantasmas. ¿Ustedes creen que si tuvieran las plazas fantasmas no se hubiese hecho algo ya cuando el río está crecido? Creo que es un tema que los que están afuera están equivocados. Creería yo. Al menos Reinaldo Cardoza tiene 12 años aquí y no las conoce. Debo decir con mucha propiedad, con mucha certeza, que lastimosamente muchas de esas personas se acogieron amparados con ciertos diputados a la sala de lo contencioso administrativo. Y debo de ser franco y decir que muchos fueron, como te diría, hubo sentencias de esas unidades, perdón, de esa sala de la corte que nos pidió reinstalar y fueron reinstalados algunos. Lo cual yo lo considero totalmente injusto. El legislador también dijo que el decreto voluntario era para facilitar la salida únicamente de quienes trabajan en el órgano legislativo. Para Carasucia Noticias, Enrique López.